¡Suscríbete al canal! Sí, ayer ya los muchachos se midieron su uniforme, ya la señora le está haciendo los cambios y todo eso para que les quede súper bien. Quisimos cambiar porque ya llevamos mucho tiempo blanco y este año decimos con serio que queríamos un uniforme negro, negro, re negro, que no tuviera absolutamente nada de otro color sino la piedrería y todo eso. Ya se van los de selección, entonces esta semana vamos a estar un poquito como incompletos porque el equipo en sí viaja el jueves, entonces hasta el viernes nos vemos con los muchachos de selección, con Sergio pues que también es el entrenador de selección. Sí, entonces esta semana va a estar un poquito como que no podemos hacer mucho. Y se me fue la paloma, ¿qué más te pregunto? Lo tienen que hacer como paloma. TikTok, TikTok, TikTok. No, no, no. Cuéntame, ¿cuál ha sido más o menos el proceso de Diablos desde que viajan al Mundial? ¿Cómo ha sido el ranking? ¿Cómo han quedado? Bueno, en el 2010 se quedó el décimo puesto, en el 2014 volvimos al Mundial con muchas expectativas y eso y ahí conseguimos nuestro mejor puesto hasta el momento que ha sido el quinto. Y en el 2016 conseguimos el séptimo, pues esperamos este año poder subir de ese séptimo y pues ahí sí, sería increíble lograr un podio, aunque es muy difícil en esa categoría, pero lo considero yo así, el cuarto, quinto lugar, sexto, es como un podio desde Estados Unidos realmente. ¿Cuál es la proyección de campeonatos para este año para Gol? ¿También planean viajar a otro sitio internacional este año o ya sería el otro año? Ahorita es el Mundial y después pues vamos a ir a las competencias más grandes, a Capital, a Masters, de pronto la Diva Game. Es que es difícil por el tema económico, realmente es difícil que los muchachos saquen dinero y dinero cada año, por eso al Mundial nos proyectamos ir cada dos años. ¿Planeas volver en algún momento otra vez a practicar el deporte? No, 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 pues realmente me siento mucho mejor como entrenador, siento que aporto muchísimo más como entrenador, creo que como deportista que me la tapa, aunque hoy por ahí estuve haciendo unos partner y todavía, todavía soy muy buen esporter. Ok, ¿y cuáles equipos estás entrenando actualmente? Prime es 5 restringido de Devils y pues Gol es 5 internacional, ya no entreno a Silver, que no me quedaba mucho tiempo. Bueno, y la invitación para todas las personas que están conectadas, para que hagan parte de la familia Devils. Nosotros vemos este deporte con demasiada seriedad, lo que es Sergio, Eliana, Cache, yo, todos los entrenadores y realmente los quiero invitar que si quieren este deporte en serio, si quieren realmente entrenar en serio, vengan con nosotros. Esto me suena comercial, pero bueno, no sé, por la módica suma. No, mentira, siempre tratamos de capacitarnos y todo eso para darle lo mejor a nuestros deportistas. Bueno, ya saben, seguir las cuentas de Devils All Star en Instagram, en Facebook para estar pendientes de las actualizaciones que ellos tienen y ya, esto sería todo por hoy, despídete, chao.